hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar el día de hoy quiero compartirles unas decoraciones de otoño con estas calabazas así que quédate viendo el vídeo hasta el final recuerda suscribirte regalarme un like y también compartir este vídeo voy a hacer estas manualidades solamente un solo vídeo porque prontico vamos a empezar con las cosas de navidad hay muchas personas que me lo han preguntado y si tú crees que es muy temprano para las cosas de navidad guarda el vídeo o suscríbete al canal y después lo podrás ver porque ya a finales de agosto vamos a arrancar con todas las cositas de navidad así que vamos a comenzar primero vamos a hacer esta otra manualidad y para ello fui a la tienda del dollar tree y encontré estos aros metálicos en forma de calabaza en realidad son como de un alambre grueso conseguí dos de ellos para poder así ponerles en la parte de adentro otras calabacitas más pequeñas que vienen como en una felpita o es como un terciopelo también son de allí de la tienda del dollar tree muy bonitas en color naranja y otra en color verde oscuro puse el aro de calabaza encima para poderlos así pegar y los voy a amarrar con unos zip tie que son como los lacitos estos de cremallera voy a ponerle en la parte de arriba del tallo dos de ellos e igualmente que por las partes laterales por las partes de abajo para que quede pues bien pegado y que no se vaya a abrir o a desarmar tú le puedes poner adentro piñitas de pino llenarlo con calabazas bueno aquí puedes ponerle muchísimas cosas adentro para que decores y queda más o menos así lo puedes dejar también conseguí esto otro como para que le diera un look aún más fino más bonito como si fuera la etiqueta y está súper lindo dice cosecha y también el otro dice bendecido esto lo puedes poner encima del refrigerador en la cocina en la entrada en una mesa o en tu chimenea ahí mismo en esta tienda puedes encontrar lucecitas de estas de alambre y puedes ponérselas adentro en la parte de la calabaza y se va a ver muy bonito en la noche para esta segunda idea voy a usar esta calabaza que es de icopor o tecnopor entonces también tengo un vasito pueden usar uno que haya reciclado yo tengo este que era también de la tienda del dólar la voy a marcar ahí fuerte para poder cortarlo con un cúter con una cuchilla con mucho cuidado y delicadeza ahí alrededor para que no vaya a quedar feo hay que hacerlo muy despacio y bien delicadamente que quede ahí bien cortadito finito para así poder seguir con el siguiente paso esta calabaza es hueca en la parte de adentro entonces es fácil de hacerlo mira queda más o menos así enseguida lo que voy a hacer es usar pintura acrílica pero como no tengo el color que quiero que es como un cremita un beige le puse blanco café y un poquitico de amarillo para que me diera la tonalidad así un poquitito como beige aquí se ve ahorita como de color rosadito pálido pero no en realidad va a quedar color beige y la terminación brillante le pasé dos capas esperando como una media hora entre capa y capa para que se secara bien esta idea la puedes hacer también con cualquier otro tipo de calabaza hay unas calabazas que vienen en plástico estas también se pueden cortar y puedes hacer esta idea mira más o menos queda así entonces con el vasito vamos a meterlo en la parte de adentro también conseguí en la tienda del dollar tree flores allí venden una cantidad de flores ahora para otoño como girasoles en color naranjado o también en color cremita yo compré mezclado y entonces lo voy a poner ahí dentro de la calabaza y mira como queda un jarroncito lo más de lindo que lo pueden poner en el comedor con una bandeja unos candelabros bien bonitos una decoración bien sencillita pero muy bonita otra idea que puedes tener es usar la misma calabaza y el vasito para ponerle agua ahí adentro y usarlo para flores naturales o también puedes ponerle una velita flotante y usarlo como candelabro vamos a ponerlo con un ramo de flores también una bandeja la calabaza que es de candelabro y otra calabaza naranja en esta siguiente idea vamos a usar también dos calabazas iguales las pinté del mismo color les hice los huequitos y todo para que la usen una boca abajo y la van a pegar con silicón caliente como estos icopor va a pegar muy bien y si es plástico también ponen una encima de la otra y van a coger una cinta o un listón del color que ustedes prefieran lo van a poner en la mitad de las calabazas y le van a hacer un moñito bien bonito va a quedar así como un corbatín más o menos y ahora ponen el vasito adentro para que puedas poner flores yo escogí estas girasoles en color cremita me parece una decoración muy sencilla bonita pero elegante para que puedas poner en la mitad de las calabazas y le van a poner en la mitad de las calabazas y le van a poner en la mitad de las calabaza para esta otra idea voy a usar de las mismas calabacitas y la pinté también de ese mismo color pero le voy a quitar esta parte de arriba y más o menos quedó así entonces ahora lo que vamos a hacer es usar un palito un palito seco de afuera y se lo voy a introducir ahí lo pegué con un poquito de silicón caliente para que no se fuera a caer también usaré un candelabro y de estas espumas florales la corté un poquitito como que redondeada para pegarla con silicón ahí al candelabro y así me le dé altura enseguida voy a pegar la calabaza también pegándola con silicón caliente en la parte de arriba de la espuma floral usaré también algunas flores como girasoles en color cremita y otra florecita naranjada para ponerlas ahí en la espuma floral todo alrededor de lado a lado y vean amigos como queda esta decoración muy bonita sencilla elegante pero eso sí muy fácil de hacer si haces dos o tres de estas mira le queda el comedor súper lindo o cualquier rinconcito de la casa ¡Gracias! ¡Gracias! bueno amigos espero que les haya gustado muchísimo todas las ideas recuerda que ahorita al final de este vídeo les voy a dejar algunas decoraciones de otoño de años pasados por si tú quieres hacerlas Así es de que, bendiciones a todos y nos estaremos viendo en un siguiente video. ¡Chao!